Que descender, que bueno es, dejarle en la rienda suelta al potro de la ilusión Y cabalgar sin un rumbo, marcado a disposición De vez en vez, que bueno es, abro las alas al viento Y volar sin dirección, sin pensar en consecuencias, nacidas de algún temor De vez en vez, que bueno es, abrir los brazos amante, a una mujer que no es Tu niño ni tu amante, pero que te quiere bien De vez en vez, que bueno es, que bueno es, llevar las anclas del puerto Y hacia otro mar navegar, para romper la rutina, en pasos de libertad De vez en vez, que bueno es, atravesar los umbrales de amores sin estrenas Y andar los rumbros distantes, sin miedo de fracasar De vez en vez, que bueno es, olvidarse de las cosas Que nos dieron un reves, abollándonos el alma De desesperes, que bueno es Que bueno es, siempre, que bueno es, siempre, que bueno es ¡Gracias!